Punto capítulo 11 Mensaje anunció el cuidador, despertando a Aria y a Florian. Código privado, base 3. Jiro. Jiro estaba en Nuevo Road, o había estado allí cuando ella se fue a dormir. Mierda masculló. Salió de la cama y buscó las zapatías y la bata. Signo de interrogación abierta me levanto. ¿Será? No, duerme un poco más dijo ella. Es Jiro, que viene en camino. ¿Qué esperaba yo? Probablemente un mensaje de Dennis también. Buscó una zapatía y la otra mientras metía las manos en las mangas, encontró los botones y los abrochó. Un poco de luz, mierda, cuidador. 8 segundos. En el vestíbulo. La luz de la habitación se encendió un poco, lo suficiente para que ella viera dónde estaba la puerta. Mientras, al mirar hacia atrás, vio como Florian se cubría la cabeza con las sábonas y se removía en la oscuridad. 8 segundos. Abrió la puerta hacia el exterior mientras parpadeaba contra la luz un poco más fuerte y se frotaba los ojos. La luz que había a sus espaldas se apagó. Ari cerró la puerta y vio a Kathleen en el vestíbulo. En Batá, el cabello suelto. Vete a la cama. Solo es Jiro. Kathleen se fue. Ari deseaba una taza de algo caliente, pero no quería despertarlos. Se habían agotado empaquetando las pertenencias de Justin y subiéndolas antes de que el resto de seguridad de la casa pudiera meter mano en las cosas de Justin o en sus notas, y pasando los utensilios esenciales por el control para que los dos pudieran vestirse y tomar el desayuno y después, le habían dado las notas a Justin de nuevo. Ahora, Justin debía de estar mucho más contento, pensaba ella. Jiro no, desde luego. Fue a su oficina, se acomodó en la silla y dijo. Cuidador, el mensaje. Estoy sola. Mensaje. Base 3 a base 1. Ari, soy Jiro. Sí, sí, ¿qué más? Abam, vuela con esta cinta y volverá esta misma noche. Probablemente esté de nuevo en el aeropuerto cuando el sistema te pase el comunicado. No puedo permitirme ese tiempo. Él tampoco. Pero supongo que ya sabes cuál es el motivo de mi preocupación. Tres oportunidades, tío Jiro. ¿Es el baile? ¿O ya sabes la última jugada de tu sobrina? Estoy muy muy preocupado, Ari. He redactado este mensaje varias veces. La primera no era nada amable. Pero creo que entiendo al menos las razones que se esconden tras tus razones. No voy a gritarte. ¿No es eso lo que siempre me decías? Si vas a gritarme, tío Jiro, no te escucharé. Los dos somos demasiado mayores para eso y esto es mucho más importante que un mal humor. Así que, por favor, escúchame hasta el final. Esto desaparecerá del sistema a menos que lo copies, tal vez quieras hacerlo. Si lo haces, dejo a tu discreción la decisión de enviarlo al archivo, pero te aconsejaría que no lo hicieras por razones que probablemente ya sabes. Este mensaje va a la base 1. A menos que esté muy equivocado, un error muy peligroso. Eso me asegura que tú eres la única que lo recibe. Han colocado otra bomba. Tal vez ya lo sabes. Mierda. No. En un restaurante importante. 5 muertos. 19 heridos. Multitudes de año nuevo. Eso es lo que hay aquí. Lunáticos, Ari. Gente que no se preocupa por quienes son las víctimas. Quiero explicarte esto punto por punto, tan lógicamente como pueda, la razón por la que no es prudente la decisión que tomaste acerca del joven Warwick. En primer lugar te advertí que no vinieras a Nuevo Road. Podía prever una cobertura de prensa que tal vez provocaría más bombas, y la gente está muy tensa, lo soporta, sobrevive, pero está preparada para encontrar un chivo expiatorio en quien descargar sus problemas, y no quiero que esa sangre caiga sobre tu cabeza, ya me entiendes. No queremos que seas el centro de la controversia. Tu sugerencia de prestar a agentes de vigilancia y represión entrenados por Reséune es muy acertada. Me avergüenza no haber pensado en los medios. El gobierno de la ciudad de Nuevo Road está muy sensibilizado y sospecha de cualquier cosa masiva que lleve la firma de Reséune, pero están desesperados y eso les ofrece una alternativa frente a otros caminos que no quieren seguir. No desean sentar el precedente de recurrir a los militares regulares ni tienen fondos suficientes para buscar más contratos de personal. Seguridad de Reséune en los SUTES obviamente se convertirá en un buen blanco, pero no va a ser un blanco fácil de atrapar y podemos reunir lo suficiente para llevarlo a cabo. Pedir prestado el transporte y las armas a los militares, en un nivel en el que Nuevo Road no tiene por qué darse cuenta de la relación. Y así calmaríamos a Jacks también, las fuerzas armadas están protestando por lo que llaman una política permisiva en el departamento. Si triunfamos en algo, en cualquier cosa, eso hará que la unión recupere su buena imagen. Y eso me lleva a otro punto, Ari. Un punto del que no me gusta hablar, pero tú y yo sabemos que ya estoy acabado. Lástima, tío vivo. Qué vergüenza. Quitemos carga emocional al asunto y escúchame. Quiero que empieces a pensar qué mierda vas a hacer cuando yo muera, porque te puedo asegurar que tus enemigos ya lo están pensando. Khalid ya ha rebasado el periodo de dos años. Podría volver a recusar a Jacks pero no lo ha hecho. Los centristas apoyan nominalmente a Jacks. Temen a Khalid, no es un hombre fácil de poder controlar y Corain, sobre todo, lo considera peligroso para sí mismo, un sujeto a quien le gustaría mucho tomar el relevo y reemplazarlo, y Corain tampoco es joven. Khalid lo llama viejo abuelo, a puertas cerradas, pero esas cosas pasan de boca en boca en los círculos restringidos. A mí me llama hombre muerto. No resulta muy agradable, pero ya me estoy acostumbrando a la idea. Él no tiene ni idea de lo cerca que está de la verdad. Dios, tío giro. Qué manera de ver las cosas. Piensa en el concejo, Ari. Katerine la O tiene casi mi edad. Es tu aliada más valiosa a parte de mí de Ara. Yo ya me voy. Jacks es una figura muy débil y Grodin está adiestrando a un sustituto en el directorio de almirantes. Un señor, se llama Spurlin, capaz pero muy imparcial, muy estrictamente dentro de los intereses de su propio sector. Los demás que se mueran. ¿Me sigues? Demasado bien. Ya he pasado esta etapa y voy por delante de ti, tío giro. Cometí un terrible error, Ari, cuando ataque a Warwick sin consultarte. Nos enfrentamos y ha sido para mal, sobre todo para ti. Cometí un segundo error cuando no lo aclaré contigo. Tengo razones para sospechar que al menos pasaste mi base. ¡Ay, Dios! Punto. Y posiblemente la de Dennis también o eso, o tienes un sentido del tiempo muy especial y misterioso. Te confieso que eso me asombró. Entonces no supe qué hacer. Estoy viejo y enfermo, y tengo miedo, Ari. Pero no voy a quejarme. Es solo que en esa mente tan brillante, Ari, deberías darte cuenta de que tus tíos tienen debilidades, son seres humanos. Debería haber tomado medidas inmediatas que no tomé. Cuando era más joven tal vez lo habría hecho, pero tampoco estoy seguro. Pero, dudas como esa, ya me entiendes, son el problema de toda mente que razona. No actúo porque veo demasiado y las posibilidades son demasiado amplias, o porque no sé cómo tomar una decisión. Ahora estoy tomando una decisión. Una decisión desesperada. Te voy a contar la verdad. Jordan Warwick mantiene contactos con un hombre llamado Nkabe en el mantenimiento de aire, quien está directamente vinculado con Corain. Envió todo el informe a la base 1. Se supone que debes enviar todos los informes de seguridad al sistema de la casa, tío Jiro. Esto es totalmente nuevo. ¿Cuánto más te has guardado? Punto. Junto con todos los ficheros presentes en seguridad de Planis. Es mucha información. Basta decir, con honestidad, que Warwick está repitiendo un viejo esquema. En los informes encontrarás la transcripción de un encuentro de Jordan Warwick con la Secretaría de Defensa Lu. En los tiempos de la administración de Gorodin, una transcripción muy secreta que nunca salió a luz en las audiencias. Antes de la muerte de tu predecesora, Warwick intentaba conseguir un traslado a Fargone y todo lo que supone eso. Descubrieron sus intenciones. Y todo fracasó. Todo se fue al diablo. Ari se enteró de que Jordan estaba en tratos con Coraine y me imagino que le contó la verdad de lo que estaba sucediendo con su hijo. Jordan Warwick vio la cinta. Te lo digo como testigo. No sé lo que entendió de ella, con su capacidad profesional y el conocimiento de su hijo, pero todos los que conocemos el asunto sabemos que fue más que gimnasia sexual y más que un intento de chantaje. En ese momento comprendió que, a, Dennis y yo no le dejaríamos recuperar a su hijo para trabajar con él, b, que Ari había trabajado con Justin durante un número de sesiones que él no podía calcular. Si estuvieras en el lugar de Jordan Warwick, ¿cuáles serían tus conclusiones? Dios mío, Jiro. Jordan Warwick sabe el tipo de relación que mantienes con su hijo. Lo controlamos muy de cerca, sabemos lo que sabe él. Y comprende que su hijo está cada vez más cerca de ti y cada vez tiene más que perder en cualquier accidente que tú sufras. Una parte de lo que hiciste está muy bien, Ari. Traté de impedírtelo al principio porque tenía de que fueras un adolescente y te comportaras como tal en el asunto, pero en algún lugar en medio del flujo, tus instintos reaccionaron bien. Y ahora recuerdo, como hacen los viejos, que Ari hacía lo mismo. Así que confío en eso y te advierto que Jordan nunca ha confiado en su hijo, y Justin nunca ha entendido a su padre. Justin, es un idealista y un hombre honrado, y como tal, muy útil como instrumento. Pero es vulnerable frente a su padre, y su padre es tu enemigo implacable, tu enemigo por principio, tu enemigo en la oposición a Reseune y a todo lo que la institución significa. No me preocupa tanto que mantengas relaciones sexuales con él como que lo defiendas públicamente, que rompas el aislamiento político en que lo situamos. Lo hemos mantenido en una posición desde donde no puede perjudicarte que te acuestes con el carece de importancia en este momento. Si eso puede curarte un deseo sexual, estaría encantado. Pero que lo pongas en un lugar destacado dentro de Reseune sería mortal. Quiero seguir adelante un momento. Sé que entiendes los hechos tal como te los presento. Los informes médicos de Gorodin son peores que los míos. De los de Lu, no sé nada. Me imagino que si las cosas siguen su curso habitual, me queda todavía un año de trabajo normal. Después de eso, Lin tendrá que ocuparse cada vez más de la ejecución y yo de tomar las decisiones, tarea que pienso compartir con Denis y contigo. Cuando muera, si puedo convencer a mi hermano de dejar Reseune, lo nombraré mi sustituto y después podrá presentarse para la elección. Sí. Denis no se está tomando bien mi muerte. No te he agradecido lo suficiente tú. Tu voto de confianza en mí, francamente, no estoy seguro de cuál es la respuesta correcta a la idea de que me hagas una réplica. Un poco halagado, sí, supongo, pero no involucrado personalmente, excepto si eso sirve de consuelo a Denis. Estoy seguro de que no voy a saberlo, personalmente. Ni siquiera estoy seguro de que sea verdad, no creo que yo sea tan importante, aunque Denis si lo es y, en el contexto de mi valor para él, comprendo el sentido de todo esto. Pero si es verdad, por Dios, no lo divulgues. El público puede aceptar a un niñito encantador. Pero yo siempre he sido un tonto aburrido, tu predecesora te lo podría haber dicho, y estoy seguro de que comprenderás el tipo de ira que podría suscitar el hecho de que mis enemigos descubrieran que deben enfrentarse a otro asalto con Yirondie. Supongo que Justin está al corriente de tus planes. Está demasiado cerca de ti, y espero que no le haya contado nada a Jordan, porque si lo hizo, está en la oficina de Corain en este momento y te juro que sé cómo va a terminar todo esto. No quiero que Denis se ocupe de educar a mi réplica. Haz que ya Denis se ocupe de eso. Es como mínimo tan cabezota como nuestro padre, y yo quiero a Denis en Nuevorod, en el puesto y en el trabajo, si hay algo que pueda convencerlo. Tú no puedes encargarte de la administración de Reseune, tendrás 20 a lo más y el trabajo requiere más experiencia. El candidato lógico para el ministro Reseune es Janis Schwartz. Pero sobre todo debes empezar a tener un papel público y a establecer una imagen profesional. Tienes que llegar a ese sillón por tus propios méritos cuando llegue el momento. Pero no cuentes con que tus enemigos se queden de manos cruzadas hasta ese día. Khalid, estoy seguro, nunca ha olvidado lo que le hicimos. Estoy prácticamente seguro, aunque no puedo probarlo, de que hay un vínculo entre los pacifistas, el partido de Rocher, los abolicionistas y algunos elementos que se consideran respetables en el partido centrista. Y algunas de esas relaciones llegan a puestos muy altos. No quiero decir que Khalid esté colocando bombas en los supes. Pero sí creo que se está preparando para alzar todo el tema de tu existencia y el movimiento pacifista contra ti, el miedo al poder de Reseune, todo eso. Cuando ello haya muerto, piensa que no solamente habrá elecciones en ciencias, seguramente Khalid recusará a Yaks. Y la situación es muy mala en este aspecto. No nos entusiasma el candidato de Gorodin, Spurlin. La salud de Gorodin no le permitirá presentarse de nuevo. Luna se involucrará, es un hombre muy amargado. Estamos presionando a Yaks para que renuncie ahora y ponga a Spurlin como sustituto. Él lo ve como un complote expansionista, y tiene razón. Pero no admite que no puede derrotar a Khalid de nuevo y no quiere enfrentarse a su propia circunstancia política, que indique un disfenso en el nivel de popularidad. O es un hombre presionado por Korayn para mantenerse en el poder en la esperanza de que cambie la tendencia, o es un tonto. Korayn confiesa en privado que pidió a Yaks que cediera a su puesto. Dice que Yaks se niega, que está resentido porque lo llaman calienta-siento-sico-reveidile de Gorodin, que está decidido a mantenerse en el puesto por sus propios méritos después de la muerte de Gorodin, y ese es el caso de la vanidad de un hombre que pone en peligro todo el futuro de la unión. Yo temo que pase lo siguiente, dos elecciones en proceso sin saber cuál será el estado de salud de Gorodin, y la estela de los medios interesados en mi salud y en la sucesión de Denison Sillón. Ahí es cuando temo que Jordan Warwick rompa su silencio y empiece a hacer acusaciones, una de las cuales, muy probablemente, será que él en realidad es inocente y que yo lo chantajeé para que aceptara la culpa de la muerte de Harry. Creo que comprendes el lío que vas a crear al rehabilitar a su hijo. Espero que te des cuenta. Tu predecesora no me fallaría en esto. Dios, Dios. Es inocente. No hay forma posible de hacer testificar a Jordan Warwick sin un cambio importante en la ley. Puede presentar acusaciones con la misma impunidad con que puede permanecer en silencio. Puede decir lo que quiera. Y ha esperado dos décadas por esta oportunidad, que se le presenta ahora, porque nosotros hemos perdido la nuestra de descubrir su conexión con los pacifistas. Todavía podemos hacerlo si estás dispuesta a usar la cabeza. Lamento decir que eso no te granjeará a la gratitud del joven Warwick. Pero claro, tú eres mucho más inteligente que yo, joven será. Y tal vez puedas navegar por esas aguas tan agitadas. Tienes las notas de tu predecesora sobre el caso de Justin Warwick. Sospecho que le hiciste una intervención, aunque no pretendo adivinar de qué tipo. Solamente sé que el gesto que hizo en la fiesta de anoche no le habría sido posible tiempo atrás. Lo tuve bajo psicotest varias veces, lo conozco a él y la naturaleza de sus problemas. Solo una parte de ellos proceden de esa sesión con tu predecesora. Vete a la mierda. Vete a la mierda, Jero. No quiero ser un obstáculo en el camino del amor de los jóvenes, Ari, cariño. Pero el padre de Justin dejó caer una carga muy pesada sobre sus hombros. Si tienes las notas de Ari, lo sabrás. Te consideras lo bastante experta para intervenir en un caso que Petros y Gustavo quieren tocar. Así que supongo que puedes sumar las tensiones que hay sobre Justin Warwick y darte cuenta de lo que le pasa. Y puedes sumar las tensiones que resultarán si averigua que su padre se declara inocente y afirma que fue injustamente acusado. He llegado a un momento en que debo dejar muchas cosas en manos más jóvenes. Francamente, pensé que podría evitarte tomar una decisión muy desagradable. Tú misma lo provocaste con tus maniobras, que me impidieron desacreditar a Jordan Warwick. No te pido ni te suplico nada al respecto. Estoy acostumbrado a ser el malo de la familia. No me importa seguir en ese papel. Si quisieras dar la espalda al caso de Jordan Warwick, creo que obtendrías pruebas de sus actividades que podrían serte muy útiles en tus relaciones personales con Justin Warwick. Estoy seguro de que me entiendes. Si decides a favor de esto, solamente tienes que llamarme. Seguramente sabes por qué he tomado precauciones extremas para que esta cinta no entre en los archivos. Es potencialmente letal. No importa mi reputación. Lo que está en juego es tu seguridad. Y si usas esa famosa inteligencia tuya, pensarás en eso sin tener en cuenta todo lo demás. Sobre todo, no entregues poder a gente que quieres proteger. Después de 133 años de vida, querida, es lo más sabio que he aprendido. Prefiero que nos comuniquemos así. Avan puede hacer muchos vuelos como este. No confío en las comunicaciones regulares. Hazme caso en esto. Sobre todo, considera este mensaje como una alerta de tormenta. Me estoy cuidando mucho. He dejado mis pocos vicios por ti, para comprarte tiempo. Recuerda mi oferta. Busca una posición con cuidado y no seas descuidada con los que tienes cerca. La justicia, la culpa y la inocencia son irrelevantes. La motivación y la oportunidad es lo único que debes tener en cuenta. El resto no vele nada. Fin. Ella se quedó quieta un largo rato. Fora dijo finalmente. Se levantó y volvió al dormitorio. Florian se despertó cuando ella entró. O tal vez no había llegado a dormirse. Ella se metió entre las sabanas. Y miró la oscuridad. Signo de interrogación abierta algún problema, ¿será? Solamente giro dijo ella. Rodó y lo rodeó con un brazo. Y se acurrucó contra el hombro de Florian, dominando la rabia, luchando contra aquel sentimiento con todas sus fuerzas. Dios mío, Florian, haz algo, ¿quieres? 2424, 23, 2223. B-1. Ari señor tiene un mensaje. Espera. Ari, soy Ari señor. Has preguntado acerca del poder. Esa es una palabra mágica, cariño. ¿Estás sola? A-2. Sí. B-1. Tienes 18 años. Eres legalmente adulta. Tienes autoridad de supervisora de ALA y supervisora de ALFAS. Tu sistema está controlando a Denis Nye, Yiron Nye, Petras Ivanov, Janis Schwartz, Wendell Peterson, Johnny Edwards, Justin Warwick, Jordan Warwick, Gustav Morley, Julia Carnat, Annie Carnat, Maddie Strassen, Victoria Strassen, Sam Witteli, Steph Diatrich, Eugenia Wojkowski, Anastasia Ramírez, Eva Witteli, Julia Strassen, Gloria Strassen, Olivera Oks Strassen y cuánto se relacionan con los anterichos. Además, has marcado para vigilancia exterior y control de los servicios informativos a Mikhail Korayn, Vladislav Khalid, Simon Yaks, Yiron Ye, Leonir Gorodin, James Link, Thomas Spurlin, Lumiye de Fraco, Katerine Lau, Nasir Arad, Andreon Kabe, y todas sus casas. ¿Quieres añadir o sacar a alguien? A-2. Continúa. B-1. Ari, soy Ari Señor. Mantienes vigilancia dentro y fuera de Reseune. Tienes poder económico y administrativo dentro de Reseune con un resultado excelente. Te aconsejo que no hagas movimientos contra la administración de Reseune por tu edad cronológica. El programa indica que no hay anomalías de seguridad dentro de la vigilancia interna de Reseune. ¿Estás de acuerdo? A-2. Sí. B-1. Has preguntado sobre el poder. El concepto consta de tres partes, tomarlo, mantenerlo y usarlo. Tomarlo y mantenerlo están muy relacionadas, si prestas menos atención a la segunda parte que a la primera, tendrás serios problemas, porque la misma dinámica que te puso en el poder operará para que alguien te lo arrebate. Quiero decirte una cosa, la fuerza física solamente sirve en los niveles inferiores. No la descartes, pero ten en cuenta que la mejor forma de llegar al poder es a través de la persuasión. Eso implica trucos psicológicos, aplicados personal y masivamente. Si has seguido mi trabajo hasta aquí, me entenderás si te digo que la prensa es una de las herramientas más valiosas que puedes tener. Hay al menos tres situaciones posibles con la prensa. A- Totalmente libre. B- Libre en ciertos aspectos, controlada en otros. C- Totalmente controlada. En el primer caso, la prensa es vulnerable a la manipulación directa. En el segundo, vulnerable a la manipulación directa en algunas áreas, pero también vulnerable a tácticas que aumentan la desconfianza del público hacia la información oficial. En el tercer caso, el rumor es potencialmente más poderoso que la prensa, y con una organización eficiente, puedes dar la vuelta a esa situación para defender tus intereses. ¿Cuál de los tres crees que predomina actualmente? A- E- 2. El segundo. B- 1. El análisis indica un periodo de inquietud. La intersección de los datos revela que hay razones para preocuparse. Tu perfil en las noticias es una actividad baja, predominantemente favorable. Piensa con todo cuidado en los efectos que produciría un cambio de este perfil en este momento. Respeta siempre el poder de la opinión pública. Supongo que no es necesario decírselo a una operadora de Resene. Recuerda que el cambio en los macrosistemas pocas veces opera como un terremoto, es mucho más frecuente que funcione como al hierro de subsuelo, deformando el terreno en general, por gravedad y por acción topológica. El potencial para un cataclismo es comparativamente fácil de calcular, averiguar el momento preciso en que ocurrida o lo que disparará la fractura no lo es, mientras el componente temporal en el cambio lento es relativamente fácil de calcular. La dirección total del cambio resulta compleja porque involucra acciones individuales. Los políticos suelen cabalgar sobre los terremotos, Resene y en cambio, acostumbra a manejar mejor la acción del subsuelo, lentamente, con pequeños y frecuentes ajustes. Yo desconfío de esos modelos. Pero supongo que se los estoy dando a un adulto que me comprende. Te sugiero que pienses los cambios producidos en Nevorod y Citin, durante tu vida, la mía y en la de Olga. Supongo que deben de ser extremos y te sugiero muy encarecidamente que controles varias áreas. A. Un problema temprano será la presión del aumento de la población Ciud, particularmente en Nevorod, sobre todo en estaciones como Esperanza y Pamparis, que no están en las rutas propuestas de expansión. Finalmente los Ciud descubrirán que resulta cada vez más difícil de conseguir trabajo y eso otorgará un poder creciente a los abolicionistas, que desean detener la producción de A. B. El hecho de que el gobierno interestelar tenga su sede capital en una ciudad sobre un planeta causará cada vez más problemas, aunque la situación haya sido ventajosa para Resene. Tal vez durante tu vida esta circunstancia produzca dificultades y amenaza a la unión. Ubicar la capital específicamente en Nevorod y No en la estación Citin expone a la política de la unión a la influencia y a la economía de Citin en formas que no considero convenientes. Debes estar alerta para detectar ese sentimiento. En algún momento llegará, aunque tal vez ocurra después de tu muerte. En el futuro es posible que por razones que no podemos prever, el poder de Nevorod disminuya, al igual que su influencia en Citin y, por lo tanto, cause menos problemas, pero lo dudo, la geografía la favorece y la presencia del gobierno de la unión la aumenta. Creo que se acerrará al gobierno con uñas y dientes, aunque tenga que recurrir a la política sucia y a la corrupción y eso puede representar una amenaza muy directa para la unión. Sobre todo, ten cuidado de la intersección de A, con B, o con C. C. El descubrimiento de que Resene ha intervenido con la dinámica social en Gehenna y en otros puntos podría crear un pánico muy grande y una desconfianza hacia la influencia de Resene. D. La sola posibilidad de que la Tierra intervenga en los asuntos de la alianza o fuera del espacio humano actúa como una fuerza estabilizadora en las relaciones entre la alianza y la unión, una amenaza real o imaginaria desde ese lado podría empeorar las relaciones. E. La oportunidad de importantes beneficios por la oposición política durante el interregnum de tus tutores y la muerte o derrota de varios de mis aliados en el interim probablemente provocará el crecimiento de grandes fuerzas políticas, algunas de las cuales pueden ser abolicionistas muy extremas. Predigo que dentro de la década siguiente a mi muerte, Michael Corain se revelará como demasiado moderado para controlar a sus propios aliados, y es previsible que aparezca una figura más radical que le quite el sillón y cambie así a los centristas. Sobre todo, observa los efectos de tu propia aparición como figura pública. Yo tenía enemigos. Tal vez te enfrentes a una oposición de raíces supersticiosas, de miedo a lo desconocido, de tenor hacia ti como fuerza política y de desconfianza hacia la ciencia que te formó como ser humano, en una sociedad que está adaptándose a la rejub desde hace muy pocos años. La incertidumbre de cualquier tipo favorece la aparición de demagogos. F. El importante descubrimiento de una inteligencia no humana podría desestabilizar la situación que yo dejé, y esto podría suceder en cualquier momento. Te aconsejo muy fervientemente que favorezcas la expansión en áreas seguras y con la precaución necesaria contra contactos hostiles. No sabemos cuáles son nuestros límites temporales, y en mi época no somos lo bastante estables para enfrentarnos a esta eventualidad. G. Tal vez haya divergencias importantes con mi política dentro de Resene y existe la posibilidad de que te hayas hecho enemigos en el personal o de que te perciban como la representante de una política ajena a ellos. H. Podría haber una fractura importante dentro de una población afi diseñada, o dificultades importantes en las integraciones afi-cius dentro de una población dada. Espero que no suceda, pero estimo que el área donde podría suceder sería Pamparis, donde las restricciones económicas y los retirados militares pueden presentar riesgos. Después de eso, la candidata más probable es Norod, en la tercera generación, donde el viejo carete rebelde de los fundadores del año en tal vez encuentre dificultades para unirse a los descendientes de los afi que trabajaron en los tiempos de la guerra y que veneran la constitución, y donde las presiones de población y la habilidad de fitting para formar un nuevo hábitat en ese lugar pueden seguir una carrera muy estrecha. Espero que el tiempo pruebe que estoy equivocada en alguno de estos supuestos. Pero te pido que estudies estas situaciones y prepares tu respuesta, antes de hacer movimientos por tu cuenta. Evita las acciones precipitadas. Quiero decir que no seas demasiado rápida en tomar lo que no podrás manejar porque no estás preparada para ello. No seas demasiado lenta para que luego no tengas que moverte con precipitación y sin un trabajo previo adecuado. El poder de cualquier tipo te da responsabilidades muy serias y cambia tus amigos como cambia la forma en que ellos te ven. No seas inocente al respecto. No presupongas. No sobrecargues a tus amigos con demasiada confianza. Sobre todo, recuerda lo que te he dicho al comienzo, respeta el poder de la opinión pública. El rastreo en las noticias demuestra que se te mencionan tres artículos en los últimos tres meses. Mención de Gironje, 189 artículos en los últimos tres meses. Mención de Michael Corain, 276 artículos en los últimos tres meses. Mención de Reseune, 597 artículos en los últimos tres meses. Mención de Pacifistas, 1,058 artículos en los últimos tres meses. Continúo. AE2. Base 1, dame la naturaleza, localización y momento de la última entrada de Reseñor en el sistema de la casa. B barra 1. Estoy trabajando. Entrada por el traductor, 1, 4A, 2, 404, 10, 22, 2, 2, 2, 1, 808. AE2. Dame el lugar y el momento de la muerte de Reseñor. B barra 1. Estoy trabajando. 1004 A. La autopsia determinó, 2, 404, 10, 22, 1, 800 a 1, 830, aproximadamente. AE2. 1004 A es el laboratorio frío del sótano del ala 1, ¿correcto? B barra 1. Correcto. AE2. ¿Quién más ha pedido acceso a esta información? B barra 1. No hay accesos anteriores. AE2. Repite la entrada. B barra 1. Estoy trabajando. Orden, seguridad 10, interrupción de comunicaciones, Jordan Warwick, todas las llamadas externas. ¿Cómo excusa a ti que funciona mal? Cumple la orden hasta que lo cancele. AE2. Base 1. ¿Esa es la última entrada de ARI desde cualquier fuente? B barra 1. Estoy trabajando. Afirmativo. AE2. Base 1. ¿A qué hora entró Jordan Warwick en el ala 1 por la puerta de seguridad del sótano del 10-22, 2, 404? B barra 1. Estoy trabajando. La puerta de seguridad de la planta baja del ala 1 codificó 14. Jordan Warwick llegó a de 14 a las 1743 horas, en esa fecha. AE2. ¿Hora de partida de la misma visita? B barra 1. 1808 horas, en esa fecha. Duración de la visita, 25 minutos. AE2. Pon esta sesión en el archivo personal. Dame toda la transcripción de autopsia. Ariane Mori. Todos los informes de Jordan Warwick. Palabra clave. Emori. Palabra clave. Juicio. Palabra clave. Asesinato. Palabra clave. Audiencias. Palabra clave. Concejo. Palabra clave. Investigación. Cuarta parte. Punto capítulo 1. El primer proyecto de ley es el número 6789, del Departamento de Comercio dijo Nasir Ará. Lo presentan Lumilla de Franco y Simón Yax. Proponen una reestructuración del sistema decreto de Pamparis. Se inicia el debate. Ciudadanos empezó Michael Corain, levantando la mano, a favor de la ley. Finanzas intervino Chávez, a favor de la ley. Presentó una moción para cancelar el debate dijo Arobo, ya que no hay oposición. Corain miró por encima de la mesa hacia Nye, que había estirado la mano para coger el vaso de agua. Era una negociación para ganar tiempo. La aceptación de los expansionistas en un movimiento pensado para disminuir la presión que había sobre el banco central de Pamparis, la promesa de contratos militares, la seguridad, dada el privado, de que Reséu ni concedería más tiempo para pagar la considerable suma que le debía Pamparis, claro que lo haría. Pamparis era el apoyo más claro de la O y la ley era el primer paso en la fundación de una instalación propuesta hacía ya tiempo en el proceso de unión entre el paraíso de Uyat y Pamparis, lo cual requería una estación con energía fusión en el punto Maronne, donde ahora había solamente una masa negra, lo bastante grande para atracar una nave. Había cuatro proyectos de ley en danza y los expansionistas se habían afanado mucho después de décadas de oposición para obtener fondos de la lenta construcción de OPE y pasarlos a las dificultades más inmediatas del espacio interno y en facilitar una vía de comunicación para el comercio que, después de la guerra, estaba muy escaso de infraestructuras para la exportación. Una construcción importante, finalmente, al margen de la rehabilitación de las estaciones dañadas en el desesperado intento de Azov durante los últimos años de la guerra, más allá de las interminables reestructuraciones de la deuda y los ajustes necesarios cuando los mercaderes se asociaron en la alianza y dejaron a los bancos de la unión con una deuda enorme. 70 años después, era factible un cambio de política para salvar esa condición de comercio solamente porque los intereses especiales que habían bloqueado el asunto descubrieron finalmente que no había otra alternativa. Presentó una moción para suspender el debate, dijo Arad con su murmullo habitual. ¿Alguien la secunda? Secundad e intervino Corain. Se inicia la votación. Un ruido brusco al otro extremo de la mesa. Nye había volcado el vaso de agua sobre sus documentos y estaba sentado ahí, sentado ahí con el agua corriendo sobre sus papeles en una postura hierática que al principio pareció incongruente, como si estuviera tratando de oír algo. Después, el corazón de Corain se aceleró, un momento de alarma mientras adivinaba el inminente colapso, mientras Lau, sentada junto a Nye, se levantaba para tratar de sostenerlo, mientras todos se movían, hasta el último ayudante. Pero Irón Dye se estaba deslizando sobre los documentos, cayéndose de la silla, totalmente inerte mientras el hacía Band daba un empujón a Lau y sostenía a Giro en medio de su caída entre las sillas. El concejo, los ayudantes, todos se movían en un tumulto, y el corazón de Corain latía marchas forzadas. Un médico ordenó a Dye Arosa, a cualquiera que quisiera ir, mientras Aban sostenía a Nye en el suelo, con el cuello abierto, administrándole los primeros auxilios con precisión metódica. Ahora todo estaba en silencio, excepto los ayudantes que se deslizaban fuera de la cámara, resultaba extraño que nadie se moviera, que todos parecieran estar paralizados, excepto un joven ayudante que se ofreció a ayudar a la AFI. Llegó la asistencia médica, pasos apresurados, el ruido metálico y brusco del equipo portátil, los cancilleres y los ayudantes se apartaron con rapidez para dejar paso a los profesionales y después esperaban mientras otros médicos traían una camilla, y el equipo médico y Aban se reunieron junto a Nye, lo levantaron y se llevaron la camilla. Vivo, pensó Corain, impresionado, no podía entender su propia reacción, ni por qué estaba temblando cuando Nasir Arad, de pie todavía, bajó el martillo con la discreción de un presidente para pedir un descanso de emergencia. Por un momento, nadie se movió para irse. Centristas y expansionistas se miraron unos a otros con una impresión humana, vaga, durante un buen rato. Después, Simon Yax reunió sus documentos, otros lo invitaron y Corain dirigió una señal a los pocos ayudantes que le quedaban. Después de eso, fue una retirada, cada vez más precipitada, para reconsiderar la situación, para averiguar con decoro la gravedad del asunto, para saber si Nye iba a recuperarse de ésta. O si no lo haría. En cuyo caso. Nada sería igual. Punto capítulo 2. Guión. Sufrió un ataque en la cámara del concejo, decía la declaración pública que sonaba en resumen, y la gente se detuvo donde estaba, en los despachos, en los pasillos, esperando. Justin se quedó de pie, con las manos llenas de papeles de la impresora de sociología y una vaga y fría sensación en el corazón que le decía que, cualesquiera que fueran sus sentimientos personales hacia Jiro. Punto. Había cosas mucho peores. Se estabilizó en la unidad de emergencias médicas del Salón del Estado y se dirige en una ambulancia a la unidad de terapia intensiva del Hospital Mary Stamford, en Newburgh. Se pensó en enviarlo a las instalaciones médicas de Resene, pero el avión disponible no contaba con el equipo necesario. Su compañero Abban estaba con él cuando le sobrevino al ataque y sigue con él en la ambulancia. Y se ha informado al secretario Link, que ha jurado como sustituto interino para los asuntos de emergencia. El administrador Nye solicita que las expresiones de preocupación y las preguntas sobre la situación de su hermano se dirijan al Hospital de Resene, que está en contacto con el Hospital Stamford en Newburgh, y que no se realicen consultas directas a Newburgh. El personal de Resene debe continuar con sus horarios habituales. Se emitirán comunicados a medida que se reciba la información. Mierda dijo alguien, al otro lado de la habitación, ya ha sucedido, ¿verdad? Justin cogió los papeles y se fue por el pasillo hacia las mamparas transparentes donde la gente se reunía a comentar en pequeños grupos. Se dio cuenta de que lo miraban por detrás, se sintió objeto de atención y no le gustó. Sintió como si el suelo se tambaleara bajo sus pies, a pesar de que todos sabían que aquel momento debía llegar. Este es el principio. Lento dijo un técnico y él alcanzó a oírlo. Tal vez ya está muerto. No van a admitirlo, hasta que el departamento haya designado a un sustituto. No pueden admitir nada todavía. Era algo horrible, ir a ver a Denizora. Pero una llamada por el cuidador resultaría demasiado fría y impersonal, y Ari se enfrentó a la puerta del apartamento y se identificó ante el cuidador, con Florian y Kathleen detrás, y nada. Ninguna protección contra la inseguridad la esperaba tras aquella puerta, el desconsuelo de un viejo, un viejo que se enfrentaba a una soledad que nunca en su vida, y lo mismo lo había admitido, había podido aceptar. Si Deniz lloraba, pensó ella, si Deniz se sinceraba ante ella, se sentiría terriblemente avergonzado y enfadado con Ari, pero ella era la familiar más cercana que le quedaba, alguien que no quería estar ahí hoy, que no quería ser adulta y responsable, sobre todo cuando se le presentaba la idea de que la visita podía ser un grave error. Pero tenía que intentarlo, pensó. Tío Deniz dijo, soy Ari. ¿Quieres compañía? Una pequeña espera. La puerta se abrió de pronto y ahí estaba Silly, mirándola. Será murmuró Silly, entre. El apartamento era muy pequeño, muy simple comparado con el suyo. Deniz podía haber tenido uno mayor, podía haber disfrutado de cualquier lujo que hubiera deseado en su larga carrera. Pero ahora Ari veía el apartamento como el hogar, la dominó un sentimiento agudo de nostalgia en el que se vio de pronto como una desconocida demasiado mayor, y a Florian y a Kathleen entrando con ella. Adultos y desconocidos en aquel lugar, la pequeña sala, el comedor, la suite a la derecha que les había pertenecido a ellos y a Ney, el vestíbulo a la izquierda, que conducía a la oficina de Deniz, al dormitorio de su tío y al lugar espartano que ocupaba Silly. Ella miró en esa dirección cuando Deniz salió de la oficina, pálido y demacrado, casi como aturdido cuando la vio. Tío Deniz dijo a ella con amabilidad. Ya lo sabes comentó Deniz. Ella firmó con la cabeza. Y se sintió herida por la situación. Ella, a quien la unión consideraba un genio para manejar los contextos emocionales, para controlar, deshacer y reformar las reacciones humanas. Pero resultaba muy distinto cuando el contexto emocional llegaba hasta las raíces de uno mismo. Lo único que podía pensar con lógica era que había que redirigir la emoción. Redirigirla y reenfocarla en otra cosa, el dolor es una función que se enfoca en sí misma, y la contradicción pone mucha culpa en el hecho de cuidad de nosotros mismos. Signo de interrogación abierta ¿Estás bien, tío Deniz? Deniz respiró hondo varias veces y, por un momento, pareció desesperado. Después levantó el mentón y dijo. Se está muriendo, Ari. Ella se acercó y lo abrazó, muy consciente de sí misma. Dios, culpable, calculó, demasiada experiencia, esa sensación fría por dentro cuando lo palmeó en el hombro. Después se apartó y preguntó. Silly, ¿todavía tiene coñac el tío Deniz? Sí, respondió Silly. Tengo trabajo, dijo Deniz. El coñac no te va a molestar, replicó ella. Silly. Silly se fue. Ari tomó a Deniz del brazo y lo condujo hasta la mesa del comedor, donde generalmente trabajaba. No vas a ganar nada con preocuparte, dijo ella. No hay nada que puedas hacer, y lo sabía que se acercaba el fin. Escucha, ya sabes lo que hizo, sabes cómo dispuso las cosas. Ahora él desearía que... Signo de exclamación abierta no puedo hacerlo, mierda. Espetó Deniz y golpeó con la mano sobre la mesa. No pienso discutirlo. Link será el sustituto. Llegó tal vez se recupere. No hagamos el funeral antes de tiempo, si no te importa. Claro que no. No se enfrenta a la situación. No la acepta. Por suerte Silly llegó con el coñac mientras Florian y Kathleen se acercaban a la puerta, tan discretos como podían. Y ya tomó el vaso y lo vio un poco. Deniz bebló más que un poco y tembló de arriba abajo. No puedo ir a noro, suspiró Deniz. Había una fragilidad evidente en la forma de su boca, una palidez temblorosa en su piel a pesar del aire frío de la habitación. Ya lo sabes. Si dedicas toda tu mente al esfuerzo, tú puedes hacer cualquier cosa, tío Deniz. Pero no es el momento adecuado para hablar de estas cosas. No puedo insistió Deniz, acuñando el vaso entre las manos. Se lo dije a Jiro. Él lo sabe. Usa una cinta, dice. Sabe perfectamente bien que no estoy hecho para ocupar el puesto. No hablemos de eso ahora. Si está muriendo, mierda. Tú lo sabes tanto como yo. Y sus proyectos acerca de mi viaje a Nogorod, él me conoce, mierda. Serías muy hábil. No me hagas reír. ¿Yo hablando en público? ¿Como orador? ¿Frente a una conferencia de prensa? No. Nadie menos apto que yo para eso. Detrás de las bambalinas, tal vez, tengo cierta habilidad. Pero soy demasiado viejo para cambiar de trabajo. No soy un hombre público, Ari. Ni lo seré. No hay cinta que pueda modificar eso a mi edad. No hay cinta que pueda convertirme en un orador. Jiro no tiene mucha labia, ya lo sabes, pero es un excelente canciller. Signo de interrogación abierta. ¿Sabes que cuando fui a la unidad de aquella vez? ¿Era la primera vez que dejaba estas paredes desde mi infancia? Dios mío, tío Dennis. Signo de interrogación abierta. ¿No te diste cuenta? ¡Qué vergüenza! Fui a ver cómo arriesgaba el cuello mi querida sobrina adoptada, igual que cuando miraba por los controles del aeropuerto mientras tu predecesora venía aulando en ese jet. Odio los desastres. Siempre los esperé. Es mi único acto de valor, ¿entiendes? No me pidas que ofrezca una conferencia de prensa. Dennis meneó la cabeza y apoyó los codos sobre la mesa. Los jóvenes arriesgáis la vida con toda tranquilidad, y sabéis muy poco lo que valéis. Ella no dijo nada durante un cuarto de hora, tal vez más, se limitó a permanecer sentada ahí mientras Dennis vaciaba otro vaso. Después el cuidador dijo. Mensaje, Abba nada base 2, comunicaciones especiales. Dennis no contestó enseguida. Después dijo. Informa. Ser Dennis dijo la voz de Abba, fría con la distancia y la reproducción del cuidador. Leiró acaba de morir. Me encargaré de que lo transporten a casa como él dejó establecido. Pidió que usted fusione su base con la de él. Dennis bajó la cabeza hasta apoyarla en una mano. Abba dijo Silly. Soy Silly Sa. Ser te da las gracias. El resto de los detalles son cosa mía. Ari se quedó allí sentada mucho tiempo, esperando, hasta que Dennis se secó las lágrimas y respiró una vez, una respiración grave y difícil. Link dijo. Alguien tiene que avisar a Link. Dile a Abba que se ocupe. Tiene que ser el sustituto. Tiene que presentarse para la elección. Inmediatamente. Punto Capítulo 3. La familia llegaba ya al Jardín del Este, en parejas y pequeños grupos, con chaquetas y abrigos bajo el aire frío del mediodía otoñal. Con ausencias notorias, ausencias que hicieron dudar a Ari de su posición al frente de la familia, a los 18 años, inmaculada en su vestido de luto y correcta como ella sabía serlo, con el broche de topación en el cuello del vestido, el broche que le había regalado y lo. Algo que sea solamente tuyo. El funeral era otra de esas obligaciones que ella habría deseado evitar. Porque Dennis lo había complicado todo. Dennis había derrumbado. Había rehusado a que lo nombraba en canciller de ciencias y se había negado a asistir al funeral. Dennis estaba en el ala uno, supervisando la recuperación e implantación de un grupo genético Fius 684045567, precisamente en este momento, y aunque Ari sentía compasión por sus razones, tembló levemente de asco al pensarlo. Así que quedaba ella, sobrina adoptiva, como familiar más próximo, ni siquiera relacionada directamente con Hiro, pero en el rango de familiar directo, por encima de Emil y Julia Carnatnie y de Amy. Se sentía incómoda en ese papel, a pesar de que sabía que Julia se había acercado a Hiro más por ambición que por los lazos de sangre. A la mierda con Julia, aquel papel significaba prestigio y ella odiaba sacar a Amy de su sitio, eso era lo más incómodo. Los Carnatnie ya estaban de pie, un grupo pequeño y muy heterogéneo de lazos sanguíneos que no mantenía buenas relaciones en esos días. Amy había traído a Kentin como a ella Florian y a Kathleen por un problema de seguridad personal en un momento muy delicado, no para exponerlo ante la familia y a la desaprobación de su madre, pero Julia Carnat no lo consideraba bajo el mismo punto de vista. A Julia y a su padre Emil no les gustaba tener a Aban junto a ellos y lo ignoraban cuidadosamente, a ese hombre que en muchos sentidos había estado más cerca de Hiro que ninguno de sus parientes, ni siquiera Dennis, mierda, ese hombre que había sostenido la mano de Hiro mientras agonizaba y se había ocupado de las notificaciones con una eficiencia silenciosa cuando no había nadie de la familia que se hiciera cargo. Esa actitud desaparecería, desde luego, ella había tomado nota y había escandalizado a los viejos en otros momentos. Hacerles saber lo que haría cuando tuviera el poder en la casa, a la mierda con sus sentimientos ofendidos. Amy estaba ahí, Maddie Strassen en la primera fila, con la tía Victoria, la hermana de mamá, que a sus 154 años era una de las personas vivas más ancianas, aparte de los que vivían en el espacio. La rejud no parecía fallarle a Victoria Strassen, en lugar de eso se estaba desvaneciendo como al hielo bajo la luz del sol, más delgada y frágil a medida que transcurrían los años hasta que ahora parecía ser pura energía en lugar de un ser de carne y hueso. Ahora llevaba un bastón, la imagen afectó a Aria hasta la médula. Mamá sería así de vieja ahora. Mamá sería así de frágil. Evitó mirar a Victoria, y no solamente porque aquella mujer la odiara y la considerara culpable del exilio de Julia Strassen en Fargone. El plan Wittely estaba ahí, Sam y su madre, los Evanov, los Edward, Yannis Schwartz y Sully, los Dietrich. Justin y Grant no estaban. Justin había enviado una excusa muy elegante, considerando las circunstancias, y le había ahorrado una situación muy comprometida. Era la única actitud piadosa que había recibido de la familia o de los extraños. Los periodistas se habían reunido en el área de prensa del aeropuerto durante media hora aquella misma mañana, una cita para una entrevista esa tarde, 120 solicitudes frustradas de entrevistas con Dennis. Lo siento, había dicho ya en privado y frente a las cámaras. Incluso los que trabajamos toda la vida con la psicología sentimos dolor personal. Con frialdad, con precisión, dejando entrever su preocupación lo suficiente como para demostrar lo que Jiro llamaba el aspecto humano de Reseune. Mi tío Dennis estaba muy unido a su hermano, y él tampoco es joven. ¿Ha dejado el puesto de sustituto en manos de Link por razones de salud? No, claro que no. Reseune nunca se ha considerado la dueña exclusiva del sillón de ciencias. Como institución científica y la más antigua de CITIN hacemos nuestra aportación, claro, y estoy segura de que habrá otros candidatos de Reseune, pero, por el momento, nadie piensa presentarse. Después de todo, el Dr. Nieno estaba obligado a nombrar al secretario Link, podría haber nombrado a cualquiera en ciencias. El secretario Link es un líder muy respetado, muy calificado en el departamento por sus propios méritos. Y ante una serie de preguntas insistentes, ser el Dr. Janis Schwartz, jefe del ALA1 en Reseune, responder a cualquier pregunta al respecto. No, será, eso en el futuro. Por supuesto, mi predecesora ocupó el sillón. En este momento, soy supervisora en Reseune, tengo personal y varios proyectos bajo mi administración. Todos los periodistas de la habitación habían hablado de eso, ante todo, oliendo una historia que iba más allá de sumisión del momento, Harry les había arrojado el febo, liberadamente, y ellos se morían por morder el anzuelo a pesar del hecho de que estaban grabando en directo y por una razón solemne y específica, con música fúnebre de fondo. Ella les dio la pista de una historia que no podían ir a buscar, no sin indecencia, y mantuvo el rostro inexpresivo cuando lo hizo. Pero fueron a buscarla en cuanto cesó la grabación en directo, hasta qué punto formaba ella parte de administración. ¿Cuáles eran los proyectos? ¿Cómo se tomaban las decisiones en Reseune? ¿Y, estaba realmente involucrada en ese nivel? Preguntas peligrosas. Sumamente peligrosas. Ella había hablado entonces de cadáveres sangrantes, de las bombas en los suces, de las imágenes de las noticias, un juguete en medio de la destrucción. Todos los administradores de Hala están en el proceso, les había dicho, sin titubear, con la mirada directa de Harry se vio y la pausa deliberada antes de contestar. Miradme, no soy una tonta. No voy a presentar mi candidatura delante de las cenizas de mi tío. Pero no me descartéis en el futuro. He venido, les había recordado en ese contexto, como portavoz delegada de la familia. Esa es mi primera preocupación. Tengo que irme, ser. Tengo que estar en la colina para el funeral dentro de media hora. Por favor, discúpenme. Era el primer funeral con un entierro real al que hubiera asistido. Una pequeña urna de cenizas que depositar en el suelo y dos jardineros fuertes para levantar la tapa de basalto del suelo y volverla a colocar con un ruido definitivo sobre la tumba. Ella tembló por dentro al oír el sonido. Una urna tan pequeña para el tío Jiro, siempre tan alto. Y entierro en la tierra en lugar de un disparo hacia el sol. Ella sabía lo que elegiría cuando le tocara la hora, lo mismo que su predecesora, lo mismo que mamá. Pero tal vez aquello era apropiado para Jiro. Emil Karnath pidió que los colegas y compañeros hablaran de Jiro. Tengo algo que decir dijo Victoria Strassen, inmediatamente. Ay, Dios, pensó Ari. Y se preparó. Jiro me echó del funeral de mi hermana. Empezó Victoria con una voz más fuerte y aguda de lo que cabía esperar de aquel cuerpo frágil. Nunca se lo perdone. Maddy dirigió una mirada a Ari, una mirada angustiada a través de la reunión. Lo lamento. No es culpa tuya, pensó Ari. Signo de interrogación abierta y tú, Ari a ne morirre? ¿Vas a echarme por decir la verdad? Hablaré después de ti, tía Victoria. Mamá me enseñó a ser educada. Eso sí le dolió. Los labios de Victoria se transformaron en una línea estrecha y se apoyó con las dos manos en su bastón negro. Mi hermana no fue tu madre, respetó Victoria. Ese es el problema de la casa. La muerte es muerte, y eso es todo. Así es como funcionan las cosas y cómo han funcionado a lo largo de la historia. Los viejos dejan el lugar para los nuevos. No se alimentan de cadáveres. No te guardo rencor, joven será, no tengo nada contra ti. Tú no pediste nacer. ¿Dónde está Dennis? ¿Eh? Miró a su alrededor mientras hacía un círculo amplio con el bastón. ¿Dónde está Dennis? Hubo un movimiento de incomodidad en la multitud. Será murmuró Florian en el hombro de Ari, para que ella le diera instrucciones. Os voy a decir dónde está Dennis. Espetó Victoria, como un ladrido. Está en el laboratorio haciéndose otro hermano, como hizo otra Aria. Dennis acaba de tomar el mayor poder científico y económico de la historia de la humanidad después de conducirlo casi a la ruina durante su administración, y no hablemos del pobre Hiro, que solamente obedecía órdenes, eso lo sabemos todos, y Dennis casi nos lleva a la ruina por sus extrañas ideas acerca de la inmortalidad personal. Dime, joven será, ¿recuerdas lo que recordaba Ariane? ¿Recuerdas su vida? Dios. Prefería que no se lo hubiesen preguntado, allí, en aquel momento, en un desafío de inteligencias y en un contexto metafísico. Hablaremos de eso otro día dijo, con la voz lo bastante elevada para que la oyera. Ante una copa, tía Victoria. Supongo que simplemente es una pregunta científica y que no me estás preguntando sobre la reencarnación. Quisiera saber cómo la llama Dennis Mascu y yo Victoria. Llama a tu seguridad si quieres. Ya he pasado por suficientes locuras en mi vida, gente que hacía estallar estaciones durante la guerra, gente que asesina niños en los sutes, gente a quien no le basta que la naturaleza tire los dados, gente que no quiere hijos, quieren copias pequeñas que puedan llevar a cabo sus sueños, y no importa lo que quiera el pobre niño. Ahora vamos a dejar de lado los funerales, ¿verdad? Para siempre. ¿Es eso lo que están pensando todos en la casa? No tengo que morir, puedo ponerle mis propias ideas a una pobre réplica que no tiene nada que decir al respecto, y así mis ideas seguirán avanzando en el mundo después de mi muerte? ¿Estás aquí para hablar de Hiroh o Yoannis Schwartz? Hazlo cállate, Vicky. Ya lo he hecho. Adiós a un ser humano. Bienvenido a casa, Jerry R. Dios ayuda a la raza humana. Los demás discursos, gracias a Dios, fueron decorosos, unas cuantas frases. No estábamos de acuerdo en todo, pero él tenía sus principios, dijo Petros Ivanov, mantuvo en matcha resumen, declaró Wendell Peterson. Y después quedó la familia directa, siempre la última en hablar. Refutar al resto, pensó Ari, para bien o para mal. Os voy a decir intervino en lo que era obviamente su turno, el último, como pariente más próxima, ya que Demis se encontraba exactamente donde Victoria había dicho que estaba y hacía lo que Victoria le había acusado de hacer, tuvo un tiempo en todo y a mi tío. Creo que él lo sabía. Pero en los últimos años aprendí mucho acerca de él. Coleccionaba hologramas y miniaturas, amaba los microcosmos y las cosas quietas, dóciles, creo que se debía a que en su mundo nunca disfrutó la sensación de haber terminado algo, solo vivió en un flujo continuo y permanente, y tuvo que tomar decisiones de las que nadie quería responsabilizarse. No es cierto que solamente obedece a órdenes. Consultaba con Demis sobre su política, llevaba a cabo las decisiones del departamento, pero sabía la diferencia entre una idea buena y una mala, y nunca dudaba en apoyar sus propios razonamientos. Pero era callado. Buscaba el núcleo de los problemas y luego rastreaba las soluciones que podían funcionar bien. Sirvió a la unión en tiempos de guerra. Hizo un trabajo importante sobre la personalidad y la memoria humanas que todavía representa un punto de referencia en ese campo. Aceptó el sillón del consejo en medio de una crisis nacional y representó los intereses del departamento durante dos décadas muy críticas, hasta mi generación, la primera generación de la unión que no estuvo en contacto directo con la fundación ni con la guerra. Me habló mucho en este último año. Abban hizo toda una serie de viajes de ida y vuelta. Contempló a Abban pero él estaba observando el vacío, de esa forma ausente que adoptan los hace que sienten dolor. Viajes en que llevaba mensajes entre nosotros. Sabía que se estaba muriendo, naturalmente, y no le importaba mucho lo de tener una réplica. Hablamos de esto como hablamos de muchas otras cosas, algunas personales, algunas públicas. Estaba muy tranquilo cuando hablaba de la muerte. Le preocupaba a su hermano. Lo que me impresionó más fue la forma en que lo dispuso todo, la forma en que hizo planes claros para todo. Y eso era así a pesar del lío que había hecho Dennis después con esos planes, pensó. Durante los últimos seis meses, funcionó con una agenda muy ordenada para que aquellos de nosotros a quienes estaba instruyendo pudiéramos entrar en su oficina, coger esa agenda y saber exactamente dónde estaban los ficheros y cuáles eran las prioridades. Confesó que le daba miedo la muerte. Que hubiera querido seguir viviendo otros 50 años. Nunca expresó remordimiento por nada de lo que había hecho, no me pidió disculpas, solamente me dio las claves de los ficheros y pareció conmovido al ver que yo lo perdonaba. Ese era el hilo que yo conocí. Y lo dejó ahí. Tengo los ficheros. Eso también era deliberado. Como había hecho con la prensa. No para destruir a Link, claro. Dennis se negaba a ocupar el puesto y alguien tenía que hacerlo. Ese una estaba paralizada. Algunos estaban pidiendo a Johnny que recusara a Link y ocupara el sillón. No, había dicho Dennis, lo bastante cuerdo para proveer esa posibilidad. Que nadie recuse a Link. Nadie. Es inofensivo. Dejalo. Resultaba difícil adivinar qué pensaba Yanny de todo ello. Ari no creía que Yanny quisiera ese honor. Pero la negativa de Dennis había arrebatado a Yanny la posibilidad de acceder a la administración de Reseune. Y eso, pensaba ella, a pesar de que todo el mundo en Reseune había pensado en la posibilidad de que Dennis se negara a aceptar el sillón. Eso tenía que haber sido una desilusión. Decidió buscar a Yanny después del funeral, tomarlo del brazo, agradecerle su apoyo y asegurarse de que toda la familia lo viera. Asegurarse de que toda la familia supiera que Yanny no estaba fuera de la carrera en el futuro, a su tiempo. Sé lo que estás haciendo, le dijo fervientemente, sin preocuparse por los que pudieran oírla, sabiendo que alguien la escucharía. No lo olvidaré, Yanny. ¿Me oyes? Le apretó la mano. Yanny la miró, como si por un segundo hubiera creído que era solo un reconocimiento a su orgullo y luego se hubiera dado cuenta de que era mucho más que eso, en la forma sutil en que se daban esas señales en la familia. No se dijo ni una palabra directa, pero había suficientes testigos. Y Yanny quedó profundamente afectado. Cuando llegara el momento, Yanny se pondría de su parte, pensó Ari, como lo harían a mí, Maddie y la nueva generación. Y otros en la casa captarían las señales con facilidad, que ella había presentado su candidatura en varios frentes y había empezado a hacer adquisiciones, no en un sistema solo para los jóvenes, sino con vistas a una administración adulta de alguien que disfrutaba de más respeto en la casa de lo que él mismo había sospechado. Señal clara de que Yanny estaría de su parte. Ahora dejaría que él captara a sus propios seguidores, Yanny no hacía tonterías y no dejaba que nadie lo engañara. Yanny había arrebatado el poder de su propia hija y le había arrebatado la autoridad cuando ella había abusado del puesto. Había favorecido a todos los que se lo merecían y había juzgado solo por los méritos, esa era su reputación, y mientras tanto, Yanny creía que lo consideraban un hombre duro, gritón y severo. Yanny tenía que volver a plantearse la situación. Interesante. Yanny no iba a dejarse engañar por los lameculos y los Steph Dietrich, ni en la casa ni en ningún otro sitio. Había sido uno de los amigos de mamá. Ella pensó con algo de satisfacción que mamá la hubiera aprobado. Punto capítulo 4. Anduvo por el camino exterior a la casa, alrededor de la pared del jardín hacia las lejanas puertas, gracias a Dios, era un lugar tranquilo después de la presión de las entrevistas. Mierda, Victoria, pensó y comprendió que Manny había querido desaparecer, que se la tragara a la tierra. Signo de interrogación abierta ¿Os preguntáis por qué hace esas cosas? Murmuró a Florian y a Kathleen. Yo también. Los dos la miraron. Kathleen dijo, en el silencio de Florian. Resulta raro que alguien muera. Uno piensa que tiene que seguir estando ahí. En los barracones verdes pasaba lo mismo. Ari puso la mano sobre el hombro de Kathleen mientras caminaba. Recuerdos. Kathleen había visto morir a varias personas. No estarás sintiéndote mal, ¿verdad? No, Sarah respondió Kathleen. No pienso dejar que circulen rumores sobre mí. Ella rió suavemente. Confía en Kathleen. Florian no dijo nada. Florian debía de haber captado todas las señales en la multitud, y seguramente estaba trabajando con ellas para que cobraran sentido. Florian se estaría preocupando por los vivos. Ya no está con nosotros suspiró Ari finalmente, junto a las puertas. Mierda, es extraño. Y miró a Florian, que de pronto había adoptado una expresión muy tensa, los rasgos marcados de aquella forma que indicaba que estaba recibiendo algo en el monitor de seguridad. Uno de los dos estaba siempre informándose. No doloró de anuncio Florian. Jordan Guarric ha declarado que es inocente. Afirma que lo obligaron. Seguridad de Resen está enviando órdenes para detenerlo. Averigua dónde están Justin y Grant. Kathleen y yo vamos a ver a Dennis. Vuelve a casa, asegura la base y quédate ahí, usa la fuerza si es necesario, pero no como actitud inicial. Eso, antes de que cruzaran las puertas, mientras un guarda de seguridad cuyo comunicador no debía de estar recibiendo noticias a ese nivel los miraba intrigado por la rapidez con que hablaban y actuaban, como si estuvieran metidos en un asunto importante. No dicen gran cosa, dijo Kathleen mientras caminaban. ¿Signo de interrogación abierta en los servicios informativos? Eso, primero informó Kathleen. El comunicador 14 está cargado de entradas. Periodistas en el aeropuerto, al borde de un hecho importante y detenidos por una seguridad ansiosa y poco comunicativa. Mierda, ¿dónde está Dennis? ¿Qué está haciendo? Kathleen se golpeó la unidad en la oreja. Dennis todavía está en el laboratorio, base 1, ¿qué hay con la transmisión de la base 2? Afirmativo, será. Ha enviado un mensaje para que pospongan las preguntas. Dice que las acusaciones son una maniobra política, cito, hecha en mal momento y con una falta evidente de sentimientos humanitarios. La familia vuelve de un funeral y la gente está en las oficinas. Resume ofrecerá una declaración dentro de media hora. Gracias a Dios suspiró ella, con fervor. Dennis estaba despierto. Dennis devolvía el golpe. Y ya era hora, mierda. Punto Capítulo 5 Era un buen día para no salir, pensó Justin. Dada la situación en la casa, dado el estado general de inquietud en seguridad ahora que su jefe había muerto, no quiero ser alarmista, le había dicho a Harry por el cuidador, pero me sentiría mucho más tranquila si tú y Grant no salís durante unos días si puedes evitarlo. Trabaja en casa, si puedes. Voy a estar muy ocupada, no puedo controlarlo todo, y seguridad está muy confundida, están luchando por el poder. ¿Te importa? Si quieres ir al funeral, ve. Pero quédate donde haya gente. Voy a seguir tu consejo, había dicho él en respuesta. Gracias. Sé que tienes muchas cosas de qué preocuparte ahora. No creo que nuestra presencia en el funeral fuera adecuada o apreciada por sus amigos, pero si hay algo que Grant o yo podamos hacer en el ala para ocuparnos de los detalles estamos dispuestos a ayudar. Ella no les había pedido nada, en cierto modo se había olvidado de ellos, pensó Justin, lo cual no era de extrañar dada la presión que debía de estar soportando. Las noticias estaban llenas de especulaciones acerca de la salud de Dennis, de las consecuencias políticas de que Reseune hubiera cedido el sillón que había ocupado en el concejo desde la fundación, sobre si los centristas podían forjar un candidato viable dentro de ciencias, o si el secretario y ahora canciller en funciones, Link, tenía las calificaciones personales necesarias para mantener el liderazgo en el partido que había sostenido a Jiro. Dennis no tiene problemas de salud, objetó Grant, mientras los dos veían las noticias en la sala. No sé qué está haciendo, dijo Justin. Y confiando en la libertad que Al juraba que gozaban con respeto a la vigilancia, añadió, pero perder a Jiro representa un golpe muy duro para él. Creo que es la primera vez en la vida que siento lástima por Dennis. Están haciendo él y reobservó Grant. Dennis tuvo que conseguir el apoyo de Ari, ¿no te parece irónico? Tiene, ¿cuánto? 120 y tantos, y el peso que soporta no le sirve de ayuda. Supongo que puede considerarse afortunado si vive 10 o 15 años más. Así que tiene que haber conseguido la aprobación de Ari, ¿no te parece? No funcionará suspiró Grant. Justin lo miró. Su compañero estaba sentado en un nido en el rincón del sillón. Habían encontrado unos almohadones rojos y azules finalmente, el cabello rojo totalmente despeinado. Dennis tiene que marcar el esquema, añadió Grant, tiene que darle esa base, ¿o no hay esperanza para Jiro? De verdad que lo creo. Yanny tal vez conoció al padre cuando éste era viejo, pero Yanny es demasiado joven para hacer por Jiro lo mismo que Jan Estrasen, sin mencionar la forma en que ellos lo trataron. Les debe bien poco, eso es cierto. Y siempre está el problema de que hay en las notas que recibió Ari de su predecesora continuo Grant. Creo que Ari sabe mucho más de lo que refleja en esas notas. Creo que nuestra Ari se muestra muy cuidadosa con respecto a lo que deja saber a sus tutores. Ari dice que a veces, que no todo era necesario. Pero hay cosas que si lo eran objeto Grant. Y Dennis no sabe, no puede saberlo dada su posición, y ella lo deja así. El chico Rubin ha empezado a estudiar química, ¿verdad? Buen estudiante, sin embargo las notas no son espectaculares. Todavía no. Grant hizo un gesto, despectivo. No hay un Estella Rubin. No hay nadie que le diga cuando debe respirar. Los FIU necesitan su infierno, estamos de acuerdo en eso. Tú les advertiste que no dejarán de presionarlo, pero el proyecto todavía lo usa como control. Ejercen toda la presión sobre Ari mientras dejan tranquilo a Ben Rubin. Averiguar que es necesario. Te apuesto lo que quieras a que Dennis Nia tuvo mucho más que ver con esa decisión que Yannis Schwartz. Yannis nunca ha dejado de presionar a nadie. Excepto que Yannis se enfrenta además a problemas familiares. El suicidio de Rubin lo afectó mucho. Yannis Schwartz, ¿recuerdas? Tuvo algo que ver con eso. Tal vez fue Yannis quien acabó cediendo. Claro que sí. Pero Rubin sigue siendo un control objeto Grant. Y está probando. Está probando que, a. No se puede llevar a cabo con todos los grupos genéticos, b. Algunos grupos genéticos responden bien a la tensión y algunos no. De acuerdo, de acuerdo, pero en los dos casos tenemos. C. Hay uniones nocivas entre el sujeto y el sustituto. No dejes de considerar el daño que le hizo Yannis Schwartz y el contraste entre Yannis y Olly Strassen. Por no mencionar dijo Grant, levantando un dedo, el hecho de que Olivera Ox es varón y alfa, y Estella Rubin es mujer y no tan brillante. Me gustaría hacer un estudio sobre el joven Rubin. No hay límite para él, no hay cambios de flujo. La inestabilidad está ligada con el suicidio, con la inteligencia. Entre nosotros, lo consideran un grupo fallido. Y así determinan que lo sea. Y pierden el límite también. Lo cual nos devuelve a la joven Nari, que tal vez le dio al comité todo lo que sabe, cosa que yo no creo, si es tan Nari como parece, y nuestra Nari no corre riesgos con su seguridad. Creo que el acceso a sus programas es un arma poderosa y, ¿sabes? Me parece que Dennis debe de haber empezado a darse cuenta. Posiblemente más que eso. Tal vez esa base, después de que ha sido activada, no puede ser dominada desde el exterior en otros sentidos. Posiblemente puede disimular su potencial. ¿Signo de interrogación abierta me entiende sobre el tamaño de los ficheros? E invadiendo finalmente otras bases. Pruebas interiores, parámetros. He estado pensando cómo diseñaría un programa como ese, si ella fuera Azi. La primera Aria me diseñó. Tal vez. Grant hizo un gesto breve con la boca. Tal vez tengo, digamos, una resonancia innata, pero no. Eso es un error. Una resonancia prefijada con los programas de Aria. Recuerdo mis primeras integraciones. Recuerdo que incluso cuando niño podía advertir un placer sensual en la forma en que encajaban las cosas, en la forma en que los fragmentos de mi comprensión se unían unos a otros con tanta precisión. Ella era muy hábil. ¿Crees que no los preparó para replicarla? ¿O que sería menos cuidadosa con una niña de sus propios grupos que con una fi? Justin lo reflexionó. Pensó en la mirada de Grant, el tono de su voz, un hombre hablando de su padre, o de su madre. Pensamiento contradictorio dijo. A veces me pregunto si la amas, Grant. Grant se echó a reír, una sorpresa fugaz. ¿Signo de interrogación abierta a amarla? No creo que sea imposible. Resoides mi contrato y nunca puedo separarme de él. Resoides mi contrato, ¿querrías? Hablo de la contradicción al estilo Ziu. El tipo de contradicción que se presta a las ambivalencias. ¿La amas? El ceño fruncido. Me asusta el hecho de que Ari haya hecho una prueba. Me asusta porque Ari tiene las notas de su predecesora, que incluye en mi manual, estoy casi seguro. Y si, y si, es mi pesadilla. Justin, en mis fantasías más enloquecidas, me pregunto, ¿y si Ari planificó las cosas para su sucesora? ¿Y si me insertó algo que respondiera con la clave correcta? Pero entonces, la contradicción cambia de nuevo y pienso que eso es una completa estupidez. Te voy a contar otra pesadilla, tengo miedo de mi propia cinta de programa. Justin tembló por Grant. Por Gary la diseñó. Grant asintió. No quiero tener que revisarla bajo tranco y por hoy. Sé que podría tomar tanto cap como para reducir los umbrales y aceptarla, pero entonces pienso que puedo arreglarmela sin eso. No lo necesito, Dios, los FIU soportan la contradicción y aprenden de ella. Y yo también, ya he aprendido a hacerlo, quiero decir. Ojalá me lo hubieras dicho antes, mierda. Te habrías preocupado. Y no hay razón para preocuparse. Estoy bien, menos cuando me preguntas cosas como, ¿a más Ari? Dios, eso sí que es retorcido. Es la primera vez que me hago esta pregunta en términos FIU. Y tienes razón, alrededor de ella hay un nivel de contradicción múltiple que no me gusta nada. ¿Signo de interrogación abierta culpabilidad? No me hagas esto. Lo siento, solamente me lo estaba preguntando. Grant cambió de posición en el montón de almohadones y se apoyó en el brazo. ¿Signo de interrogación abierta alguna vez has revisado mi cinta para averiguar si había problemas? Se admitió Justin después de un momento de vacilación, un instante de duda que pareció demasiado largo y significativo. No quería que lo supieras, no quería preocuparte. Lo lamento. No puedo dejar de preocuparme. Es demasiado fundamental para mí. Tú, te preocupas. Grant levantó las cejas, un gesto melancólico, breve, y por un momento, pareció reflexionar mientras se pasaba una mano por el cabello. Creo que ella me hizo una pregunta que me sacudió, muy en mi interior. Creo que sé cuál. Me parece que me preguntó acerca de mi cinta, por la que, es cierto, me siento culpable, no la uso como se supone que debo hacerlo, supongo que me preguntó sobre el contacto con los subversivos. Además, últimamente he soñado con Quinfield. Toda la escena que sucedió en las montañas. El avión, el autobús con esos hombres, aquella habitación. Signo de interrogación abierta ¿por qué no me lo has dicho? Signo de interrogación abierta ¿los sueños son anormales? No te vayas por las ramas. ¿Por qué no me lo has dicho? Porque no es importante. Porque sé, cuando no estoy en medio de la contradicción, que no hay problema. Quieres que use la cinta, lo haré. Quieres hacer un psicotest por tu cuenta, hazlo. Te aseguro que no me preocupa lo más mínimo. Tal vez deberías hacerlo. Ha pasado mucho tiempo. Tal vez incluso me sentiría más seguro si lo hicieras. Sí. Añadió Grant con un movimiento leve de cabeza, una risita sin humor. Si no, después me preguntaría si el que está tocado eres tú. ¿Ves? Es una trampa mental. ¿Por qué tuviste la oportunidad de ver a Jordan? Porque este lugar de mierda está completamente loco. De pronto, Justin sintió una oleada de frustración, una preocupación irracional tan intensa que se levantó y empezó a caminar por la habitación, mirando a Grant con la súbita sensación de que las paredes se le venían encima, de que la vida se le cerraba alrededor y no lo dejaba ni siquiera volverse. No es verdad, pensó. La situación se estaba solucionando. No importaba que se fuera otro año de separación de su padre, otro año perdido, sin que nada cambiara con respecto al año anterior, pero las cosas pintaban mejor para el futuro. Ari estaba más cerca que nunca de tomar el poder y su régimen, y Justin realmente lo creía, prometía cambios, cuando llegara. Están enterrando a Iroh hoy. ¿Por qué mierda me asusta eso? Ojalá me hubieras excusado. Ojalá hubiera sido tu Aplanis dijo Grant. ¿Signo de interrogación abierta y qué diferencia habría? De todos modos, habríamos estado separados. De todos modos nos hubiéramos preocupado. Entonces, ¿qué? ¿Qué te preocupa? No lo sé. Y Justin se pasó la mano por la parte posterior del cuello. Estará aquí, supongo. Este lugar, esto. Pensó en una sala marrón y azul, y con un movimiento interno de reacomodación se dio cuenta de que aquel recuerdo cálido no lo había devuelto al apartamento de Jordan. Dios. ¿Sabes dónde quisiera poder ir ahora? A nuestra casa. La casa. La cara que había en el espejo no era la que tenía ahora. Era la cara del joven. 17 años llenos de inocencia, al otro lado del amontonamiento de botellas junto al lavabo, listo para salir aquella noche. Un destello de cinta, amenazante y caótico. El sabor de la naranja. Guión. Antes de que pasara todo esto, es una idea inútil, ¿verdad? Ni siquiera quiero volver a ser ese joven. Solamente quisiera estar ahí sabiendo lo que sé hoy. Era agradable estar ahí, recordó Grant. Y yo era tan tonto. No lo creo. Justin agitó la cabeza. Yo sé que no lo eras, dijo Grant. Ponte en el lugar de Ari. Pregúntate lo que habrías sido, con su horario y sus ventajas, con las cosas que le han hecho. Habrías sido. Diferente. Más insensible. Más maduro. Guión. Otra persona. Otra persona totalmente distinta. Los Bius sois muy impredecibles. Vosotros sois muy crueles unos con otros, sin pretenderlo. Signo de interrogación abierta ¿no crees que es necesario? ¿Podemos aprender sin poner la mano en el fuego? ¿Estás preguntando a un nazi, ¿recuerdas? Estoy preguntando a un nazi. ¿Hay alguna forma de sacar a Ari a memoria de su grupo genético, o a mí del mío? ¿Signo de interrogación abierta sin tensión? Preguntó Grant. ¿Se pueden lograr estados de contradicción intelectualmente cuando esos estados tienen bases endocrinas? ¿Te parece que la tensión procedente de cinta puede ser menos real, dejar menos dolor que la experiencia, sin tener en cuenta la posibilidad de quebrarte el cuello, claro? ¿Y si la cinta que grabó Ari, fuera solamente cinta? ¿Y si nunca llegó a suceder y fue solo una ilusión? ¿Habría diferencia? ¿Y si la madre de Ari no hubiera muerto y ella solamente pensara que fue así? ¿Estaría cuerda? ¿Podría confiar en la realidad? No lo sé. De verdad que no lo sé. Me molestaría mucho descubrir que todo lo que he creído hasta ahora era cinta, y que llegué directo de la ciudad con todo eso en mi mente como un sueño. Signo de exclamación abierta por Dios, Grant. Grant volvió la muñeca izquierda hacia la luz, y mostró la cicatriz cruzada que tenía desde el episodio de Winfield y los abolicionistas. Esto es real, a menos, claro, que sea algo que mis artífices instalaron junto con la cinta. Esto no es bueno para ti. Grant sonrió. Es la primera vez en años que me dices que me calle. Te he atrapado, ¿verdad? No hagas bromas. No tengo problemas con la realidad. Sé distinguir que una vivencia es cinta cuando la siento. Y recuerdo que me construyeron de forma correcta, con los grupos lógicos donde deben estar, gracias a mis creadores. El flujo de cinta está demasiado cerca de lo que hizo Jiro en la guerra, no quiero ni pensarlo. Construir mentes y después destruirlas, borrar el cerebro y reconstruirlo, una y otra vez, con cosas que el sujeto no puede controlar, y dejar mucho campo a la imaginación. Sinceramente, no lo sé, Justin. Si hay una clave para poner en cinta esas experiencias, Jiro podría comprenderlas, ¿no te parece irónico? Tenía sentido, un sentido extraño, vago, suficiente para producir otro escalofrío en la columna y una sensación de frío en los huesos. Hablar de teoría con Jiro, pero Jiro estaba muerto. Y no había nacido. Nunca lo he logrado. El problema es, en esencia, si se puede sustituir la realidad con la cinta. Yo soy muy capaz, Justin, pero sudé frío en ese vuelo hacia Planis, estaba tan indefenso durante el viaje. Eso es lo que estás dejando aparte, la supervivencia en el mundo real. Justin estornudó. ¿Crees que no me preocupo? Pero podrías aprender muchísimo más rápido. De nuevo la vieja diferencia, tú aprendes por la contradicción, yo mediante la lógica. Ningún agregado ciudad es lógico. Te he atrapado de nuevo. Justin lo pensó y finalmente sonrió, en el apartamento maldito y gris, en la elegante cárcel que les había asignado Ari. Por un momento le pareció casi un hogar y recordó que era el lugar más seguro en que hubiera estado desde ese primer apartamento tan querido, tan entrañable. Después volvió la vieja angustia, el gran silencio de resume, los salones vacíos, todo en medio del flujo. Hubo una ruptura brusca en el vídeo, una noticia que dejó al locutor en mitad de una palabra. El hombre infinito apareció en la pantalla. Sonó la música. La gente ya no se preocupaba por estas cosas. Alguien había dado una patada a un cable y todo el sistema de vídeo de resume se había desconectado. Huega obra de seguridad, para determinados apartamentos, cierto público en especial. Dios mío, pensó Justin, con una repentina oleada de preocupación, un viejo hábito de casi toda la vida. ¿Estaban vigilando? ¿Han pasado la seguridad de Ari? ¿Qué pueden haber oído? Punto capítulo 6. Tío Dennis transmitó Ari en el camino, a través de la base 1 y la unidad de comunicación de Kathleen, tengo que hablar contigo inmediatamente. Oficina del laboratorio había respondido silly. Miradas preocupadas los siguieron por los laboratorios desde el momento en que entraron, técnicos que sabían que algo andaba mal con Dennis, así, que si no captaban la situación, sabían interpretar a los técnicos y se preocupaban mucho, y ahora una entrada inexplicada de un importante miembro de la familia, que venía directo del funeral, de riguroso luto, y se dirigía a las oficinas del laboratorio a toda velocidad. No era error que todo el laboratorio se quedara de pie, mudo, observando, pensó Ari, y al menos podía admitir libremente cuánto sabía, excepto lo que estaba haciendo Planis. Más allá de los tanques, junto a los técnicos, en el lugar donde ella había nacido, donde seguramente ahora había media docena de hirro en proceso, por las escaleritas de metal hacia la pequeña oficina administrativa que Dennis había pedido. Era evidente que Silvia estaba mirando por el cristal, que era opaco hacia el exterior, porque abrió la puerta para dejarlos pasar antes de que ella terminara de subir las escaleras. Dennis estaba detrás del escritorio, al teléfono, hablando con seguridad, por lo visto. Ari se calmó con una respiración profunda. Gracias dijo cuando Kathleen le acercó una silla, se sacó los guantes y la chaqueta, se los dio a Kathleen y se sentó de nuevo cuando Dennis colgó el teléfono. Bien, será dijo Dennis, ya tenemos el resultado de tu intromisión con seguridad en Planis. Signo de interrogación abierta ¿dónde está Jordan? Bajo arresto en Planis. Él y su compañero. Hijo de puta. MMM, Justin está conmigo. Signo de interrogación abierta ¿estás segura? Claro que sí. Ahora quiero hablarte de él. Ser dijo Florian, cuando lo dejaron pasar. Florian con el uniforme de la casa y sin chaqueta, así que tanto él como Ari habían tenido tiempo, pensó Justin, de entrar primero en su propia parte del apartamento. Pero lo inquietaba que no fuera una llamada por el cuidador o una cita en el apartamento de Ario en sus oficinas, sino simplemente una llamada personal en el cuidador de entrada y Florian que pedía permiso para pasar. Y el vídeo seguía mostrando solamente ese logotipo en el canal de noticias. Y se ha producido un incidente anunció Florian, como prefacio. En la décima de segundo que transcurrió antes de que hablara de nuevo, Justin pensó, Dios, algo le ha pasado a Ari, y se asombró de que su preocupación la incluyera a ella, al bienestar de ella, tan ligado al suyo propio. Su padre explicó Florian y los miedos de Justin se unieron y se duplicaron en otra dirección. Ha pasado un mensaje a los centristas donde afirma que es inocente. ¿Signo de interrogación abierta inocente de qué? Preguntó Justin mientras seguía tratando de entenderlo de incidente porque no le encontraba sentido. De la muerte de la doctora Emory, Sir. Justin se quedó ahí, quien sabe cuánto tiempo, paralizado, o queriendo creerlo, o queriendo pensar. Pero, Dios mío, durante el funeral de Giro, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? No sabemos los detalles todavía, Sir continuó Florian. Sera no quiere admitir ante denis hasta donde se extiende su vigilancia, por favor entiéndalo, Sir, pero sabe, le aseguro que sabe, que su padre está a salvo en este momento. Le pide por favor, Sir, que entienda que hay un peligro terrible para usted, para ella, para su padre, no importa si la declaración es verdadera o falsa, el anuncio en sí implica consecuencias políticas que pueden ser muy peligrosas, no sé si es necesario que se las explique. Dios, la seguridad de Harry, todo. Justin se pasó una mano por el cabello, sintió la mano de Grant en el hombro. Florian, parecía mayor, de algún modo, la cara totalmente sin expresión le era tan característica, como si finalmente hubiera caído una máscara y el tiempo empezara a retroceder. ¿Acaso era cierto? Quiere que haga una maleta pequeña, Sir. El personal interino de Sera está en camino y Sera le pide a Grant que se quede aquí, a las órdenes de ellos. ¿Hacer la maleta? ¿A dónde vamos? ¿Separarnos? Dios, no. Sera quiere que usted vaya con ella en Odorod para dilucidar este asunto, para hablar con la prensa. Quiere que la política quede al margen del asunto, por su padre y también por ella. ¿Entiende, Sir? Habrá algunas preguntas en el aeropuerto de Resené, es lo mejor, lo más seguro. Le pide que se entreviste usted con el canciller Corain y con el secretario Link. Espera de corazón que no le falle usted en esto. Dios mío, Grant. ¿Qué hago ahora? Pero Grant no tenía la respuesta. Los Fiud están todos locos, diría. Ari está loca. Llevarme a mí a Novorod. No se atreverán. Me necesitan. Este es el juego. Mi padre bajo arresto. Quieren que desmienta su declaración. Seguridad de Resené no necesita matarlo. Pueden usar drogas. Lleva tiempo. Yo puedo comprarles tiempo para que operen sobre él. ¿Sería capaz Ari de hacerme una cosa así? ¿Podría estar Florian aquí a no ser que ella se lo hubiera ordenado? Frente a esas cámaras, si llego hasta ahí, ¿cómo van a detenerme? ¿Cómo van a impedir que formule las acusaciones que se me antojen? Grant. Grant, aquí, bajo cuidado de Ari. Eso es lo que me están ofreciendo, la cordura de Grant, o la de mi padre. Miró la cara de Grant, mucho más tranquila, que la suya propia, pensó. Probablemente la lógica no contradictoria de Grant entendía que la situación era un callejón sin salida. Confío en mis creadores. Grant viene conmigo y le dijo a Florian. No, se replicó Florian. Tengo instrucciones muy concretas. Por favor, llévese solamente lo esencial. Todo será inspeccionado. Grant estará a salvo aquí, con Serami. Habrá gente de seguridad, Kentinac es muy competente y Serami va a recurrir a sus amigos para que la apoyen. Es imposible que Seguridad General llegue hasta aquí o interfiera los sistemas. Y Serami no hará absolutamente nada que pueda perjudicar a Grant. Un muchacho muy brillante de 18 años, con una cara delgada, ansiosa y una tendencia a lanzarse siempre de cabeza para resolver los problemas. Un jovencito que, según creía Justin, los apreciaba, a él y a Grant. Sincero. Y tan sensato como podía serlo un joven de 18 años. Dios, todos aquellos muchachos eran sensatos. E inteligentes. Es una cruzada de jóvenes. Mierda espetó y tomó el brazo de Grant. Haz lo que te digan, todo estará bien. No dijo frente a las cámaras en el gran salón en el aeropuerto de Resene. No, no he estado en contacto con mi padre. Espero poder llamarlo, cuando lleguemos a Norobo. Ahora es medianoche ahí. Es. Trataba, desesperadamente de no parecer nervioso. No pongas cara de culpabilidad, le advirtió Ari antes de dejar el autobús. No pongas cara de estar ocultando algo. Puedes ser sincero con ellos, todo lo que quieras, pero por favor, piensa en las implicaciones políticas de tus palabras. Ten cuidado y no hagas acusaciones propias, solamente pueden confundir las cosas y tenemos que confiar en el tío Denis. No podemos ofenderlo ahora, ¿no te parece? Mi padre, está en detención en este momento dijo mientras descubría el ritmo de las cosas con demasiada facilidad y veía que las áreas oscuras eran demasiado extensas. La verdad parecía más fácil de revelar que la mentira si se guardaban los ases en la manga. Lo único que puedo decirles. No. Puedo implicaba significados muy peligrosos. Lo único que se me ocurre decirles es que hay una audiencia. Mi padre me dijo, cuando todo aquello sucedió, exactamente lo mismo que declaró ante el consejo. Pero quedaron cosas en el aire, esa pudo haber sido una razón. Por eso voy a Nogorod. No sé, Ari tampoco sabe, quién está diciendo la verdad ahora. Quiero averiguarlo. La administración de Reseune quiere saberlo. Les puedo asegurar, intervino Ari a su lado, que tengo un motivo muy poderoso para querer la verdad en este caso. Una pregunta para el Dr. Warwick. ¿Está usted bajo coacción en este momento? No respondió Justin con firmeza. Usted es un R. ¿Es usted? ¿Algo más? Él negó con un gesto. No. R estándar. Nada extraordinario. ¿Signo de interrogación abierta se le ha sometido a intervenciones alguna vez? Justin no esperaba esa pregunta. Se quedó petrificado y después contestó. El psicotest es una intervención. Yo fui parte de la investigación. Hubo muchos. Y a causa de eso, cuestionarían su cordura y su fiabilidad. Esto echaría una sombra sobre su práctica clínica y sobre sus investigaciones. Lo sabía. Todo tomó ahora el aspecto de una pesadilla, las luces, el semicírculo de periodistas. Él recuperó la tranquilidad, la frialdad. Se me practicó una intervención ilícita cuando yo era menor de edad. Ya seguí un tratamiento por eso. En este momento no consumo drogas, no actúo bajo la intervención de nadie. Estoy preocupado por mi padre y ansioso por llegar a Norod y contestar las preguntas que quiera hacerme el consejo. Me inquieta el bienestar de mi padre. ¿Signo de interrogación abierta está amenazado su padre? Ser, estoy en la misma situación que usted, no lo sé. Les aseguro que quiero hablar con él. En primer lugar, comprobar qué dijo realmente. Signo de interrogación abierta pone en duda la afirmación por qué vino a través del canciller Kora y no por qué proviene de su padre. Quiero comprobar si en efecto envió ese mensaje. Quiero oírlo de sus propios labios. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Ahora no puedo decirles lo que esperan oír. No lo sé. Será Emory, ¿usted lo sabe? Tengo algunas ideas dijo Ari, pero soy muy cuidadosa con ellas. Involucran las reputaciones de determinadas personas. ¿Signo de interrogación abierta vivas? Vivas y muertas. Por favor, compréndame, estamos en mitad de un funeral. Nos han hecho acusaciones y preguntas que dependen de informes que están muy profundos en los archivos, sobre aspectos que son muy personales para mí y para Justin. Se estiró, le cogió la mano y la apretó con fuerza. Habíamos llegado a aceptar el pasado. Justin es mi amigo y mi maestro, y ahora nos preguntamos qué sucedió realmente hace tantos años, y por qué el padre de Justin no contó la verdad a su hijo si es que había una verdad diferente. No lo comprendemos, ninguno de los dos. Por eso nos vamos de Resene. Solucionaremos todo esto en el departamento, en el concejo, en caso necesario, ya que ellos llevaron a cabo la primera investigación. Pero no es coherente que investiguemos en un ámbito estrictamente interno. El Dr. Warwick ha presentado acusaciones, hay que oírlas en el departamento. Ahí es a donde nos dirigimos, y creo que ya deberíamos estar en camino. Será, gracias. Por favor, haremos más declaraciones posteriormente. Dr. Warwick gritó un periodista. ¿Tenía algo que decir? Justin miró al hombre, en blanco por una fracción de segundo, hasta que se dio cuenta de que el mundo lo conocía como Dr. Warwick. Nada más. Les he dicho todo lo que sé. Florian lo tocó cuando se levantó y le mostró el camino a través del área de abordaje hacia el avión que los esperaba. Resene uno. Una sólida falange de seguridad les abrió paso, una abundancia de seguridad que indicaba claramente, esto es oficial, la administración está de acuerdo y lo apoya. Era la respuesta Ari. Jiro era un puñado de cinizas y un grupo de células tratando de formar parte de la humanidad, y mientras tanto, Ari emoría estaba al frente de todo, con la pompa de la autoridad de reseña a su alrededor. Él atravesó las puertas con rapidez, y avanzó por el corredor hacia el avión, donde se detuvo, confuso, hasta que Florian lo tomó del brazo y lo condujo a un grupo de asientos de cuero para que se acomodara. Signo de interrogación abierta le gustaría tomar algo, ¿ser? Sin alcohol pidió a Justin mientras Ari se sentaba frente a él y el avión conectaba los motores. Subían más miembros de seguridad. Vodka con naranja indicó Ari. Gracias, Florian. Y luego lo miró a él, y gracias a ti. Te has portado muy bien. Él volvió a mirarla casi paralizado mientras los pensamientos se le escapaban aterrorizados hacia seguridad. Miedo de que uno de ellos pudiera sacar un aerosol y rociar la cabina. Miedo por Grant en el apartamento, donde podía pasar cualquier cosa, a pesar de lo que Florian dijera acerca de que seguridad no tenía acceso a ese nivel. En ese apartamento, a cargo de una chica de 18 años y un guardia de seguridad que no era mayor que ella, miedo de que estuviera pasando algo con Jordan, o de que los lunáticos de los pacifistas hubieran disparado un misil que pudiera borrar el avión del cielo. No podía hacer nada excepto decir lo que todos esperaban que dijera y confiar, Dios, eso era lo más difícil. Bajar las defensas, hacer lo que le indicara a Ari y esperar que otra chica de 18 años supiera lo que estaba haciendo en una situación como aquella. Tenía 17 años le dijo con calma a Ari mientras los motores se calentaban, cuando pensé que sabía lo que hacía hasta el punto de poder enviar a Grant con los Kruger. Ya sabes lo que pasó. Ari colocó la mesita del asiento delantero y cogió el vaso que le alcanzaba Kathleen. Advertencia comprendida. Lo sé, pero a veces no hay alternativa, ¿no crees?